Bueno, vamos a empezar, porque en fin, estamos los que estamos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Mi nombre es Juan Matías Chaparro, soy el coordinador de la Asociación Arambas, Asociación Rociana Ambiental. Y bueno, se nos ocurrió un poquito la idea de hacer algo en verano, que era cuando menos cositas hacemos con los voluntarios, con la gente de aquí, y quisimos llevar a cabo un concurso de fotografía. La verdad es que no teníamos mucha idea, buscamos cómo pudimos las bases, pero bueno, al final lo conseguimos. Y la verdad es que nos esperamos que participara poquita o casi nada gente, y para nosotros, bueno, aunque ha sido valido el número de participantes, pero para nosotros ha sido totalmente un éxito. Y no cabe duda, pues, que la calidad sobre todo de esa fotografía a nosotros nos llenó muchísimo y quisimos llevar a cabo esta exposición. Hoy, pues, estamos presentes, ¿no?, como organizadores, pues, yo representando a Arambas, Irene Herrera, a mi derecha, como secretaria. El representante, en este caso, de AFA, Asociación de Fotografía de Almonte, que sin ellos, la verdad, que hubiera sido imposible llevar a cabo esta exposición, porque ellos han puesto sus conocimientos en temas de voluntad, fotografía, y para nosotros ha sido, la verdad, que una ayuda grandísima. Nos acompaña también como secretaria colaboradora, pues, el señor alcalde de Rociana del Condado, que, por supuesto, cada vez que puede, con sus medios y con su tiempo, pues, lo lo dedica, y gracias a su esfuerzo, pues, el detalle que ha tenido que estar aquí con nosotros, un sábado, un sábado. También al concejal de Economía, Francisco Bando Pino, que también es integrante de la Asociación Arambas, y eso para nosotros también es una gran ayuda. También el concejal de Cultura, Eugenio, técnico, que nos ayuda, pues, eso, a poner un poquito esto en la sala y nos ayuda, pues, también, en todo lo que ha podido. Yo quiero hacer un poquito una presentación de Arambas, porque muchos son Arambas, pero los mismos otros no. La Asociación Arambas es una entidad sin ánimo de lucro, que ha nacido, pues, para mostrar la importancia del medio ambiente, como es aquí de la comarca de Doñana, de Rociana, porque todo esto implica su conservación, su cuidado y su mantenimiento, pues, para que, entre todos, lo respetemos. Nosotros, la Asociación Arambas lleva a cabo un proyecto de educación ambiental y de defensa de la naturaleza, y dentro de eso, pues, caben muchas cosas, como informar a los ciudadanos, realizar actividades formativas, cursos formativos específicos, organizar salidas por la naturaleza, servir de medio informativo a la población, pues, de todo lo que existe de medio ambiente. Además, publicamos una revista trimestral, que nos hace un poco trabajo sacarla a tiempo, pero ahí resumen todas nuestras actividades, todas las cosas que estamos haciendo. Y para nosotros, pues, es importante, ¿no?, publicar toda esa información. Además, participamos en proyectos de conservación de flores aulas, que estamos llevando a cabo por muchos proyectos propios y muchas colaboraciones que nos ayudan. Y, bueno, Arambas está orientada a enseñanza y educación, pues, de tanto jóvenes, que están en Japón, mayores y toda la gente que esté interesada, ¿no? Que para nosotros es muy importante llevar esa educación desde los más pequeñitos hasta los más mayores. Es una entidad que queremos, a través de la cultura y la formación, pues, proteger con ellos, con el que tenemos un futuro mejor, con la gente y los niños que nos esperan atrás. Y es una entidad con muchísimas fuerzas, con ganas de demostrar, pues, todo lo que sabemos sobre el medio ambiente y con la práctica del día a día, pues, que sirva para cambiar un poquito los ideales de la ciudadanía y mostrar un mayor respeto e interés, pues, en el medio ambiente, ¿no? Que estamos hacia las puertas de Doñana y estamos integrados como área de estudiantes socioeconómicas del Parque Nacional de Doñana. Eso es muy importante. El tema de la organización, pues, esta exposición que presentamos se ha llevado a cabo, pues, gracias a la colaboración de los miembros de Aramba, por supuesto, de la Asociación de Fotografías del Monte, de AFA y del Ayuntamiento de Rociana, además de otras entidades, pues, por ejemplo, pues, Guadalipo también nos echaron una manita del tema de los horarios y nos va a ayudar, nos ha ayudado, además, con temas de publicidad, por internet y demás. Ya dicho todo esto, pues, pasamos a la lectura del acta del evento y hacemos un poquito público el tema de la presentación y de frente. No sé si queréis, bueno, en verdad me gustaría que hablarles un poquito antes de llevar el acta o, no sé, en el medio, como parte de nuestra ayuda, que comenté unas palabras antes de... Bueno, yo solamente decir que como entidad pública, en este caso el Ayuntamiento de Rociana y Soria de Cultura, en el instante que nos plantearon, que la Asociación de Aramba nos planteó la posibilidad de colgar las fotografías que habían sido seleccionadas en el concurso que habíamos realizado, porque, obviamente, nosotros tenemos la obligación como entidad pública de colaborar con todas las asociaciones, más siendo de Rociana, en este caso, y más tratándose de una actividad cultural. Entonces, evidentemente, para nosotros ha sido un placer colgar esta exposición, sobre todo por el nivel de calidad que tienen todas las dos participantes, y que, deciros que, en todo momento, con la colaboración de esta Casa de Cultura, lo mismo a vosotros que a AFA, que tenéis las puertas de esta Casa de Cultura para colaborar con todas las exposiciones de fotografías que queráis exponer, que queráis mostrar al... ¿Puedo comentar esta palabra al representarme hoy de AFA, lo que es? Yo, como representante de AFA, lo único que quiero decir es que esta ha sido la primera colaboración que hacemos juntos, la selección de Aramba y AFA, y que, la verdad, que es un resultado bastante positivo, y que esperamos que sea el principio de muchas colaboraciones juntos. Por supuesto. Señor alcalde. Bueno, yo voy a empezar a decir una cosa que creo de esta exposición. Pues aquí hemos hablado de exposición ambiental al principio, ahora Eugenio ha hablado de exposición cultural, y yo a mí me voy a permitir mi deformación, porque, como se le da la deformación, pero yo creo que las exposiciones, las actividades, los objetivos y todos los elementos que tengan que formar parte de Aramba, igual que la otra asociación, además de, y incluirlo por el ámbito, propiamente dicho, medioambiental, yo creo que hay que hacer mucho, mucho, mucho ir que a pie, y además yo consideraría esta exposición como en el ámbito educativo. Yo sé que Aramba tiene sus objetivos medioambientales, pero implícitamente también, porque lo he vivido también de cerca con mi concejal, con mi concejal, con el Pino, que no tengo que conocer, implícitamente tiene raíces educativas tanto en los niños como en los mayores. Y quizás para nosotros, para los mayores, para los integrantes de Aramba, para los del ayuntamiento, el objetivo más bonito, el objetivo más inmediato, el objetivo quizás más interesante, sea el de crear el hábito de la educación medioambiental en las poblaciones tanto mayores como jóvenes. En los mayores nos va a ser muy difícil buscar el hábito de la educación medioambiental, nos va a ser muy difícil, no nos va a ser imposible porque imposible no hay nada en la vida, pero también es verdad que si no lo conseguimos en los mayores, no lo vamos a conseguir en los jóvenes. Yo que he vivido el mundo educativo, y aquí también hay mucha gente que vive el mundo educativo, en los colegios nunca jamás vamos a poder integrar en los niños cosas que no vean en casa. Eso es prácticamente una misión imposible y los padres no podemos pedirles a los niños o a los maestros que le enseñen a los niños lo que no somos capaces o lo que no queremos o lo que no le implicamos que hagan desde casa. Tiene que ser una conjunción entre las asociaciones medioambientales, el ámbito educativo, el ámbito doméstico, para que entre todos seamos capaces al final de contribuir a un mundo educativo que es una sociedad mejor. Bueno, aquí no estamos pidiendo descubrir la luna, no estamos pidiendo descubrir nada que no se ha inventado, solamente estamos pidiendo lo que todos nosotros en la calle decimos, que la educación medioambiental y la educación en el ámbito de los niños tiene que estar regida y dirigida desde el ámbito de las casas, además del ámbito de los niños. Yo sí le quiero dar la enhorabuena a Aralba porque a mí me ha parecido un número ínfimo la participación que ha tenido esta exposición de fotografía, bueno, este concurso de fotografía. Ten en cuenta, y te voy a hacer una comparativa, que aquí prácticamente la conocemos todos. Nosotros en el año 2008, 2008, nos inventamos una feria agroganadera, que se llama Feria Agroganadera y Comercial Comarca de Doñana, y la empezamos desde cero. En el año cero, la participación que además superó nuestra expectativa, igual que ha superado nuestra vuestra, fueron de 23.000 personas. Para nosotros eso fue lo más de lo más. Pero seguimos trabajando, igual que vayas a seguir trabajando vosotros. Y pulimos fallos de esa primera edición, cometimos otro, igual que no vayas a tener vosotros. Y pasamos de 23.000 visitas, visitas físicas, no visitas web, visitas físicas, a aproximadamente unas 40.000 en el segundo año. Pasamos de 23.000 a 40.000, estamos hablando de una cifra monstruosa. Nosotros voy a pasar de 40 a 80 o a 100 en el segundo año. En el tercer año, nosotros claro, en los 40.000 visitas, nosotros pusimos techo. Un error por nuestra parte, no el techo. Hay con el suelo, pero el techo no. No, seguimos trabajando y pudiendo la eficiencia, pero nos dimos otra. Pero pasamos de 40.000 a 50.000 visitas. Y vosotros en ese año, vayas a pasar de 80 a 100, a 150. Pero esto te quiero decir que no veamos los números grandes o pequeños, que no trabajemos para que las actividades sean del agrado y acorde a los objetivos de la asociación en este caso. Si son 40, son 40, pero son 40 este año en el que no van a hacer más. Soy consciente de que estáis haciendo un trabajo muy, muy difícil, muy complicado. Y va a costar trabajo hacer captación de gente implicadas en trabajar por nada. Que al final es lo que es trabajar por nada. Trabajar porque te gusta algo, porque sentes algún compromiso con la sociedad. Pero también estoy convencido de que los niños tirarán de los padres. Lo digo lo que nosotros creemos. Los niños tirarán de los padres y harán que los padres vayamos donde los niños están implicados. Si los niños están implicados en la música, los padres iremos a la música. Si los niños están implicados en el medio ambiente, los padres iremos al medio ambiente. Yo quiero hacer una mención especial que sí se ha olvidado y yo creo que ha sido un elemento fundamental en todo el ámbito de la publicidad. No solamente de esta asociación, sino de todo lo que se hace, ya no en el municipio, sino en toda la comarca. Una mención especial al ámbito publicitar en estos momentos por excelencia que tenemos en el municipio que es Radio Sociales. Esta mañana hablábamos que hoy por hoy Radio Rosciana es uno de los ejes fundamentales del conocimiento del municipio y de la comarca. No solamente de la comarca, sino de la provincia de Huelva. Yo os invito a que sigáis utilizando la radio como elemento de publicidad y como elemento de educación para los niños y para los grandes. Y siempre te voy a decir que los grandes necesitamos mucha más educación que los niños. Porque al final los grandes somos los que tenemos que darles a ellos y tratar de entender con los físicos por el sendero que sea menos mal, porque bueno, no va a ser ningún. Así que mi enhorabuena, mi aliento para que sigáis adelante como lo estáis comiendo y sobre todo que contéis con nosotros para los que necesitéis y para los que nosotros podamos humildemente apoyarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pasado a esto... Realmente si luego agradezco a toda la gente que participa y por supuesto luego metemos a Radio Rosciana. Pero bueno, pasamos a la lectura de casa, ¿vale? De lo que es el evento de concurso. Hoy reunidos 22 de octubre de 2011, miembro de la Junta Directiva de Aramba, de esta asociación, concursantes, interesados por el mundo de la fotografía, familiares, amigos, miembro también de AFA. Pues hacer pública y presente la exposición de imágenes del primer concurso de fotografía ambiental de la asociación Aramba. Y decir que esta exposición se ha llevado a cabo gracias a la recopilación de imágenes del primer concurso que hemos llevado a cabo durante los meses de julio y agosto de 2011. El primer concurso de participación fue publicada en la revista número 2 de Aramba, donde se explicaban las características y los requisitos para participar. La verdad que todo el mundo lo cumplió. La votación de las imágenes se ha realizado por parte de la Junta Directiva de Aramba, tal como se publicaban las bases, actuando como presidente, servidor Juan Matías Chaparro, secretaria de Herrera Martín, y secretario Francisco Javier Lierga, que tenemos ahí por la cámara, tesorero Francisco José Bando, vocal 1 Elena Manca, también la tengo por aquí sentada, y vocal 2 María Escudero, que no ha podido asistir por tema de un día. El fallo del jurado se ha realizado el 15 de septiembre de 2011, valorando la originalidad y la estética de todas las fotografías presentadas, y el fallo de este jurado es el siguiente. Tercer premio, y recibe el tercer premio de una guía de campo, de identificación de animales, que fue adquirida por Aramba, y de una guía interactiva en DVD de la Red de Parques Nacionales, gracias a la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, pues le otorgamos este premio a José María Luna Anillo, por su fotografía Juan de Antena. Gracias. Aplausos Y ahora de acuerdo con esta obra. ¡Gracias! ¡Gracias! Son premios sencillos que es lo que hemos podido conseguir y lo que hemos podido pagar pero que para nosotros es un orgullo que parte de ese regalo lleva mucho cariño y mucho agradecimiento desde Arama que no son grandes cosas pero que poco a poco voy a incluir Bueno, pasamos al segundo premio que recibe el segundo premio de una guía identificativa de flora y fauna gracias a la colaboración de la empresa de cuidados animales y también la guía de interacción en D.W.D. de Parques Nacionales Sandra Rocío Suárez González por su fotografía Atardecer en la dehesa Creo que viene a su modelo pero bueno Gracias Bueno, vamos al primer premio esperado Primer premio Recibe el primer premio de una visita al Parque Nacional de Doñana en la zona norte para dos personas y gracias a la colaboración de la empresa de ruta en 4x4 Doñana Nature y también de una guía interactiva en D.W.D. de esta red de parques nacionales y además le comunico eso creo que ya lo sabe que va a ser la portada de la siguiente revista trimestral de Arama por agradecerle todo su esfuerzo Recibe el primer premio Antonio Ramos Moreno por su fotografía a Maranjer en Doña Aplausos Le hemos traído un baile por la visita y no le podíamos traer un coche ¿No? No, 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 no no, 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 no no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno además vamos a hacer entrega a parte de los participantes del concurso y esto sí que ellos no lo saben mucho son de fuera de Jaén, de Sevilla ni no han podido venir pero bueno los que creo que pueden estar por aquí o que pueden estar cerca pues también vamos a hacer entrega de un certificado de participación y por supuesto también de una guía interactiva de parques nacionales un vídeo la verdad que es precioso y tengo un poco los participantes no sé si estarán pero bueno yo los voy llamando y si están pues que vienen también y agradecerles por supuesto por su participación el primer participante y creo que este se ha venido es Abel Benavente Sánchez colaborador de la exposición agradecerles por su participación a tres millones de tantos creo que no está por aquí Antonio Jesús Carrasco García que está por aquí además Antonio Juan Pardo que me ha comunicado que no podía venir en última hora Belén Barrena que está por estar por aquí Enrique Gutiérrez Leao creo que tampoco me recuerdo Juan Manuel Toro López no está por ahí tampoco Juli Alejandra Sánchez tampoco Miguel Campos Montero lo ha llevado el comentario a la próxima una vez que me ha llevado la malentación pues por supuesto gracias por vuestra presencia gracias a todos los colaboradores que han hecho posible hoy esta exposición lo he apuntado por no olvidarme de todo el mundo que colabora con nosotros y agradecerles pues por supuesto su organización ayuda a la hora de llevar a cabo el concurso que nos ayudaba mucho la publicidad y participación con muchos de los miembros que hoy no están aquí todos pero son de allí al Ayuntamiento de Rociana por supuesto a la ayuda de la policía de proyectos el préstamo del lugar de donde hoy estamos a Centro Guadalimpo por supuesto también por la publicidad la página web que nos ha ayudado a llevar a cabo y ayuda en los horarios porque nos han por aquí y seguro que nos ayudó un poquito en esta exposición al comercio Santa Rufina que nos ha ayudado un poquito en un aperitivo que os vamos a dar ahora pues han ayudado un poquito en el tema de la comida a Radio Social por supuesto porque nos permite el programa de Educación Medio Ambiental que tenemos y la cuña publicitaria que nos hace para casi todo la verdad que es algo que hace que nuestro evento sea más público por supuesto a Conta Visión que está muy presente y agradecer pues esa parte del medio ambiente que nos otorgan también cada jueves y por supuesto porque están a cada cosa que vamos y para nosotros es más que uno luz que pueda este público todo nuestro evento también también a Doña Ana Nature que nos ha servido esta visita y gran amigo Antonio Lancho gran amigo de nosotros y de Aramba a Animalia también por su segundo premio que ha destinado parte económica pues para conseguir esta aquí y al Ministerio de Medio Ambiente por supuesto por la ayuda de la concepción de todos estos eventos a todos muchas gracias por nuestra colaboración que sin duda todo nuestro propósito hoy no hubiera sido posible si todavía hemos colaborado y que vosotros que estáis aquí hace este evento más público pues nada más deciros que ahora pasábamos a ver la exposición de la calidad grandísima de las fotografías que hay y que luego vamos a dar un pequeño pedido dentro de nuestra posibilidad una cuacuera y nada muchísimas gracias a todos los asistentes de la mesa por estar por aquí en un sábado que estuvo quedando la tarde pero bueno que el medio ambiente poquito a poco debe meterse algo más en nuestras vidas hay que seguir luchando por cada especie y cada elemento que hay en el medio ambiente a que esté en nuestro medio y que los más pequeñitos hoy los puedan seguir conociendo como hoy lo conocemos y lo disfrutamos y nada más muchas gracias por nuestra asistencia aplausos perdona por lo que no hombre al revés al contrario me encanta al revés yo estaba pensando digo me está oliendo me está oliendo a mi sobrina porque vengo de jugar con ella lo que va abajo me está oliendo yo me está oliendo a mi sobrina lo que va a dar y yo me está le doy a mi a mi sobre como me está muy c me está a mi Venga, venga, corto